Ahora que te vuelvo a encontrar 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 Seguro que sí Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto de Dios, como tu Dios Puede ser un mundo más bello Yo juré quererte de Dios y jamás me detengo Yo juré quererte de Dios y yo te amo Y mi amor es que siempre es eterno No me importa morir, porque te caes de tu amor Resistiré, no tienes miedo porque siempre te adoro Y sabes que mi corazón vivirá por ti No sentirás por ti, el mismo amor que siempre lleva en el corazón Porque te sientes atrapado con la luz y lo que te sientes Y siempre asegura que yo te di Quiero saber de ti Quiero saber que te esperas de continuar Quiero saber que estás tan lejos de ti No importa porque quieras que vuelvas ya Quiero saber que estás tan lejos de ti 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 ¡Gracias!